Y es entonces cuando quiero salir a caminar Hasta las 20 te vamos a acompañar con la mejor música e información sobrevolando las principales noticias del ámbito nacional, local e internacional donde vos vas a ser el verdadero protagonista Los farmacéuticos son profesionales de la salud Especialistas en medicamentos y productos médicos Para garantizar la eficacia de nuestra dispensa Contamos con el control de calidad de la universidad y otras instituciones sanitarias Siempre hay un farmacéutico cerca suyo Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires Hay farmacéuticos cuidando de vos Siempre cerca tuyo Hola Carlos, ¿me escuchas? Perfecto, perfecto No sé, creo que estamos en el aire me parece No sé qué diga Ya recuerdo el programa que nos indique el director con una señal Creo que no está en el piso No pude hoy hasta último momento conectarnos la producción con Silvio Silvio, si está en los estudios o no Si no arrancamos vos y yo por esta vía de Skype Señor director Rodolfo Neto, ¿está o no está Silvio y arranco? Muy bien, vamos a arrancar Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué placer saludarlos Quique Madero, por supuesto, quien les habla Habrá habido un percance de esos inesperados de último momento Con nuestro querido licenciado Silvio Caracia Justamente especialista en este tipo de actitudes Que dice, por lo general, no estoy Y nos enteramos Y quiero agradecer Y fuerte de sus días de descanso Disfrutar de su familia, sus nietos Al querido doctor Mi especialista Hombre viejo lobo de mar Marplatense Como es mi querido amigo Aparte vecino Que es un placer El doctor Carlos Marra Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Quique Buenas tardes, oyentes Buenas tardes, gente de Demos Sí, por suerte Estamos bien, ¿no? Nos ayuda el clima Pero estamos acá Bueno, pasando unos días con la familia Sobre todo disfrutando de los niños Porque se van armando entre ellos Y bueno, lo estamos pasando Yo sobre todo, ellos también Estamos pasando muy bien Aunque adentro, a veces, por el tiempo Que no nos acompaña Pero bueno, en fin Aquí estamos Por ahí como es todo Bien, pero Bien, mira Vicente López Se mantiene en orden Institucional y constitucional Ayer no pudimos Como último día de carnaval Jugar al carnaval a los baldazos Hicimos algo privado Privado en la quinta Estuvo Cristina Cristina Tronando Directora de nuestra productora Zori Luna Mi esposa Que vos y tu esposa Susana Doctora Zori Compone Junto a la licenciada Lina Esposa del señor Silvio Caraccia Que hoy no sabemos Donde Por no está Para no usar otra palabra Porque vos sabés que comencé No, comencé este año Recargado Hola, hola Me recargo Me recargo más No No, no Realmente no me interesa mucho Escucharte Porque No sé dónde estás tampoco No En algún lado se ve ¿Qué se ve? Pero me ven Me están viendo por lo menos Me están escuchando Me ven Para que vean Para que vean Que no los dejo de garpe Quedé caliente el otro día Con el señor Quique Madero Que me dijo Si fuiste a Europa Me dejaste de garpe Y acá estoy Acá estoy Mire, mire Y usted si no Carlos Barra Que mandó un videíto Mandaba un videíto Mandaba un video Ahí que estoy en la playa Con corrito Acá estamos Mire, mire Mire qué lugar Se ven las carpas Mire qué lugar Se ven carpas Por lo menos Y la parte de la conexión Es muy buena Estoy tratando de hacer Maravales Pero bueno Aquí estamos En vivo Sentate y pensá No, no sé dónde estás Disculpame Silvio Por una cuestión de respeto A nuestros videos oyentes ¿Sí? En los años próximos Que cumplimos 15 años En épocas muy especiales Desde el año pasado Que estamos viviendo Me importa muy poco Dónde estás Sí me interesa Tu desprodicidad De no habernos Decirnos Me voy una vez más Para tal lado No se vea Absolutamente Nada más Que tu voz Así que si tenés Que decir algo Decirlo Si no Calla para siempre No me está viendo Sí me está viendo Yo lo estoy viendo Para el sexo Excelente Mire, mire, mire Mire qué lindo que esto Lo único que veo Es una De este comentario Dígame Al aire yo Señor director Rodolfo Neto Con todo respeto Veo del señor Caracia Un circulito Con una vieja remera De muchos años atrás De otros medios No lo veo Ni la carpita Ni del corno Se fue Ni a dónde Avisó Más allá Que prácticamente Está despedido Se me va la conexión Esto es todo Es la tecnología Se va la conexión Sí un poco A veces Silvio A usted siempre Se le fue todo Se le fue hasta el tren Así que Que no joda Va a decir algo O no Lo menos lo escuchamos Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nos estranjaba Acá está Ahí se puede Obviar en otro lugar Todo bien Ahí se ve Perdón, Carlos Ahí ven Ahí están viendo bien No, no, no No, no Carlos Antes que el director Que hace la puesta al aire Ya hace meses De nuestro programa Hablo del señor Especialista El capo Rodolfo Neto Antes que saque Al ridículo este Que no sé Dónde está Y haciendo Que vendiendo Barquito Cucurucho En alguna playa No sé Dónde está Vuelvo a repetir Silvio Si tiene algo Importante Para decir Fuera de la Desprovisión Ya que lo acostumbra Rajar Si no avisar Diga sus últimas palabras Escúcheme Carlos Querido Quique Madero Ahí me dijeron Que venga A cubrir Los carnavales Y eso es lo que estoy haciendo Vine a la costa A cubrir Los carnavales No me dijeron Que fue carnavales Disculpenme No hubo carnavales En ningún lado No me jodas Ah Entonces Me engañaron A mí me dijeron Que venga acá La producción Que estaba todo pago Que había carnavales Y eso vine Estoy cubriendo Los carnavales Que de hecho Acá Les comento Acá en Pinamar No hubo nada No hay actividad Ninguna No me jodas En Pinamar 4 Sí 342 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires Se encuentra Pinamar Acá estamos Pudiendo la huente Al carnaval Pero bueno Evidentemente Me han engañado Porque no hay carnaval Ninguno acá No, no Se ve la mascarita Nada más Pero no, no Sí, sí Yo traté Me traté Me traté Me traté De poner los antiguos Sacar de sol Para tratar De estar camuflado Pero bueno La gente me saluda Bueno Pregunta cosas Y bueno Acá estamos Poniendo el pecho A las balas Como siempre Con nuestro público Fiel y oyente Televisente Le cuento Desde que llegué El fin de semana Creo que es el primer día Que hay sol Llovió el sábado Llovió el domingo Llovió el lunes Llovió el martes Así que pobre gente Y yo también Pobre de mí Un tiempo Horrible Acá en la costa La verdad Para carnavales Para que no falle Horrible El tiempo Hoy salió un poquito El sol Si lo pueden observar Ahí Estoy tratando Haciendo navales Con la cámara Con la cámara Con el tele Con todo En este paladar Rara Beach En Dinamar Donde estamos Ahora Bueno ¿Pueden observarme? Sí Se puede observar ¿No? El sol Se está poniendo Ahora justo Bueno Hoy Disfrutando Por lo menos Un poquito De sol Ya que esto Como te dije Hace cuatro días Que está lloviendo acá Y mucha gente La verdad Que he asombrado Mucha gente Mucho Sí Mucha gente ¿Cómo Carlos? No digo No dice que Fue feo Todos los días De carnaval Y salí un poco El sol De la cámara Pero bueno Es lo que hay Hay que aceptarlo Ahora Después lo voy a comentar Te escucho Te escucho Bueno Quiero avisarles Perdón 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 Quiero Quiero avisarle A nuestro director A nuestro director Que en esto Estoy viviendo Fuera del Freak Acostumbrado De los medios De comunicación Que Sentimos No sé ustedes Pero yo sí Sí Carlos Te veo vos Figura Movimiento Ver que te encontrás A Silvio Lo estamos escuchando Pero Yo Rodolfo No En imagen No lo vemos ¿Vos lo ves? Carlos Lo veo ¿Vos lo ves Donde está? ¿En vivo? No lo veo bien Lo veo en la playa Con Veo unas carpas atrás Y lo veo con anteojos Bueno Está Un problema Está bien No Estoy mintiendo Estoy acá en la playa En Pinamar Cubriendo No A ver Silvito No discuto Que estés Donde estés Con quien estés Cubriendo Que Tampoco me importa Sabés que esto A mí me importa Muy poco Pero Es para informarle Al director Por nuestros video De oyente Con todo el mayor De los respetos Que en mi caso Por ahí Su problema Mío De conectividad Si La imagen De Carlos Sigue en vivo Pero a vos Te veo Con esa vieja Remera En Pinamar En naranja y blanca De hace 1500 años No Pero entonces No lo estás viendo Porque tiene Otro tipo De remera Pero usted no me está viendo Por eso Le estoy Informando A nuestro señor Director Porque yo No te estoy Viendo A ver Que tampoco Hablá Contame Una historia Empecé La semana Pasada Con el tango ¿Sí? Mentíme Al oído ¿Qué sé yo? Si tampoco Me importa Lo que hace Uy Ese pegue Se me cayó Todo Se me cayó El celular Se me dio vuelta La cámara Bueno Todo un día Se me cae Mucho viento Mucho viento No Carlos Coincidimos Mucho viento Hay viento Bueno Acá no hay tanto viento Estamos a unos Cien kilómetros Cien y pico Pero Está Estuvo ventoso También ayer Estuvo fe Además Así Pero Bueno A ver Muchachos Muchachos Como es nuestra Costumbre Decimos siempre Vamos a organizarnos Y organizar Nuestros papeles 19-14 Desde el miércoles 17 Que dio apertura La segunda Quincena veraniega De febrero Que para mi El verano No se que le encontraron Ustedes En los lugares Que están Para mi Es como que Fue parte De toda La sociedad Argentina Puedo decir Mundial Pero yo hablo De donde estamos Y vivimos Para mi No existió Si alguno Tendría arrancar Y comenzar Algún tema Sé que Carlos Por lo que Me importó La producción Tiene Mucho Siempre Me acostumbrado De interés Empezar a hablar Silvio Acomoda Su gorro Tipo Isla de Gilligan Y el Pirulín Por donde Debe andar Ahí a la playa Así que Carlos Te doy el pase Y si querés Comenzar vos Con algún tema Dale Escuchame Yo Voy a Continuar Con lo que Empezó hablando También Silvio Porque bueno A pesar de De haber venido Mucha gente Acá Hay mucha gente Ahora voy a comentar Este Estuve reunido Con la gente De Leptur Que es la gente De Leptur Municipal De Turismo Y confirmaron Que Finana De Carnaval Fue muy bueno Ellos Me dicen Que fue el mejor De la temporada Según ellos Yo veo mucha gente Y que llegaron Más de 180.000 Turistas A Mar del Plata Estoy hablando De Mar del Plata Y pese al clima Bueno Hubo ocupación Hotelera Así Global De un 69% Que es mucho Para esta época Del año Ahora Fueron Básicamente Se destacaron O sea Ahí vemos Que es de un nivel De plata Bueno Un poquitito Más elevado Y Esta ocupación Hotelera De los hoteles De 4 y 5 estrellas Estuvo en el 80% Por lo tanto Se puede hablar De que Estuvo Bastante bien Este fin de semana Largo De carnaval Ahora Aún así El arribo De turistas De estos días Fue Un aspecto Pero En fin Con el tema De la pandemia No se pueden Hacer comparaciones Si tengo otro dato Y después Pasamos a otros temas Que quiero también Conocerles a ustedes Durante la quincena La primera quincena De febrero Arribaron 480.000 Turistas A Mar del Plata Y esto significa 25% menos Que el mismo periodo Del año pasado En todo En todo Lo que va De la temporada Desde el 1º de diciembre Hasta aquí Mar del Plata Recibió 1.902.000 Turistas Así que bueno No está No está No está No está No está Pero no sé Me escuché ahí Y alguien Aún así Seguimos Aún así Los comercios Dicen que Este fin de semana Largo Las ventas Cayó un 30% O sea que la gente Está Camina Pero no gasta El clima Fue feo Toda la semana No digo Toda lluviosa Pero hubo 4 días de lluvia Y 3 Con alguna Asomo del sol Fue uno de ellos Pero bueno En fin No ayudó Pero la gente Por lo menos Vino Si te parece Que no sé Que querés Que pasemos A algún otro tema Algo que pasó aquí En la semana Que fue algo muy Veo algunas fotos Que está pasando Nuestro director Apareció una misteriosa Escultura En Playa Chica No se sabe Quién La instaló Ni quién La hizo Pero bueno Apareció eso Y bueno El que la descubrió El domingo Por la mañana La hizo viral Ya bueno La gente Empezó A usar esto Como diríamos Como Un paseo Un paseo Para Como descubriendo Algún monumento Un monumento Nuevo Bueno Es la figura De una mujer Que fue instalada Ahí en la Playa Chica En justamente El paseo Que une Playa Chica Con Playa Grande Es una mujer Con una mirada Acá Secretaria El escultor El escultor El que lo hizo Seguro Seguro que fue Puesta ahí O cimentada Como dicen El sábado Así que Me parece Que bueno Es un atractivo Nuevo para la ciudad No sé si me escuchan bien Estoy hablando Así De corrido Pero no sé Si me están Escuchando correctamente Yo te escucho Perfecto No sé Silvio Sí Silvio Como que desapareció Me parece Pero bueno No lo veo yo Tampoco ahora Así que Pero perdóname Pero ¿Cuándo estuvo? Estuvo Hasta hace un ratito Yo lo veía Perfectamente ¿En dónde estaba? No sé Supuestamente Pinamar Según dijo él Claro Porque yo Acabo De decirle Al director A Rodolfo Yo te veo A vos A la margen Derecha De mi soporte Técnico En círculo ¿Sí? No lo veo A Silvio No veo Ampliada La estructura De la imagen Eso Quería ver Que podía Darnos A ver Que preocupación Es como Nos están viendo Nuestros video oyentes A ver Ahora Estoy queriendo Verlo nuevamente Aunque no lo veo Claro Pero bueno En fin Lo que pasa Es que ese son Es el riesgo De Un rato Cuando uno Está O sea Al lugar abierto Que a lo mejor La conexión No es muy buena Y se pierde la imagen ¿No? Pero bueno Ahí aparece Silvio Ahí yo veo Una parte De su cuerpo No con la remera Que vos decís Esa vieja De hace varios años Sino con Me parece Como una Más nueva Y Está en la playa Ahora se va Por eso La imagen Bien y se va Yo le decía Le decía Carlos Al director Que no lo veo Solo a vos En un círculo A margen derecha Justamente hablando Comentando Todo esto Tan interesante De la ciudad Feliz La querida Mar del Plata Seguí adelante Con tu relato Claro Mira Lo que Les estaba contando Vos sabés que Fue así Algo muy Imprevisto Que apareció Esta imagen Lo que pasa Estuvo feo Mucho tiempo Y con niebla Y de pronto Es como que En una noche de niebla Parece como Como si fuese Un fantasma Apareció Esta Esta imagen Que alguien La puso En una piedra Justamente en Playa Chica Una de las tantas Piedras que hay ahí Porque bueno Son productos También de De la continuación Del macizo De Tandilia Pero bueno Está justamente En Playa Chica Montada ahí Ahí se están viendo Imagen Por lo menos Yo las estoy viendo Imagen que mandé yo Fotos que sacamos acá Y bueno Y si bien Si bien el fin de semana Que fue cuando se conoció Había poca gente Ahora ya Es como si fuese Un atractivo Turista Y la gente va Recorre Este Y saca fotos La saca fotos Abrazándola En fin Es algo que Es un misterio Todavía sigue siéndolo El intendente Bueno Mandó un mensaje Que Este Se Quiere Bueno De pronto Ayudar Al Al autor Bueno En fin A hacer Seguir todos los protocolos Necesarios Como para Digamos Formalizar Quién es el autor Y por qué está ahí Porque la verdad Que es cierto No se va a mover La van a dejar ahí Porque bueno Está Es una muy buena Una muy buena escultura Está bien hecha Está en un lugar Que no molesta O sea Que no No perturba Y este Y Pero Lo que pasa Que el protocolo dice Que No cualquiera Puede poner O hacer un monumento O hacer algo Donde se le ocurra O sea Hay que seguir un protocolo Y Tiene una formalidad Este Dentro de La Municipalidad Para Para probar Esto Así que Bueno Que es el concepto De esta De esta escultura Cuando tengamos Más información Este Bueno Se las daré Porque está En este mismo espacio Y no sé Si estamos Si estamos Ahora Si te hago Una pregunta Carlos Hay mucho ruido En la línea Señor director No sé a qué se debe Esto ¿Vos Carlos Me escuchás? Yo me escucho Pero yo también Escucho ruido En la línea Pero bueno No sé Si es producto De la aparición Y desaparición De Silvio Porque por ahí No está buena La comunicación Esta Exacto En todo caso En todo caso Señor director Para mantener La prolijidad De Presentante Y pensada De nuestro programa Desconecte Al señor Silvio Caraccia En este programa Así Continuamos Con Carlos Más allá De que yo No vea Amplitud Ni imágenes De lo que Él está comentando Por lo menos Nuestros video oyentes Escuchan el programa De la vieja Característica Radial Carlos Mi pregunta es ¿Esta imagen Estaba oculta O apareció De un día Para el otro? No, bueno A ver Yo he mandado Unas fotos A la radio Y ahí Se está viendo Las he visto Es una imagen Que está Apareció Apareció De un día Para el otro O sea La gente Que ha pasado Yo inclusive He charlado Con algunos Una persona Que bueno Que estaba ahí Y me decía Que se enteró Por los medios Se enteró Por bueno Por la Por forma virtual Así De medios Y que pasó El día anterior Y no había nada Yo Bueno Yo no recuerdo Yo no pasé En estos días Por ahí Pero ahí No había ninguna imagen Y desde el sábado De la noche Al domingo Por la mañana Bueno Apareció Esta imagen Montada Que está Muy bien hecha Está Bueno Cimentada Sobre una roca Es una imagen Que mira hacia el mar De una chica La he visto Desnuda Una chica Una chica Que mira hacia el mar Y bueno Nada Y aparece De un momento a otro Se viralizó Por supuesto Enseguida Acá en Mar del Plata Incluso creo que En los medios De allí También De Buenos Aires Creo que Se actualizó También En Clarín O algo así Y resulta Que bueno La gente A partir de ahí Empezó a pasear Por la zona Y empezó A sacarse fotos Ahora Es un misterio Porque no sabemos Quién la puso Ni Algunos dicen Que puede ser Movimientos feministas Como para mostrar La importancia De una mujer Pero bueno No hay nada Son todas Teorías Que se tiran No hay nada Cierto Ni nadie Sabe nada Así que Alguien pudo Decirte Vos que sos Un investigador No solo De nuestro programa Sino en forma personal Históricamente Digamos Al margen De que aparezca De un día Para el otro De cuál es Su contextura Cuál es el material Con lo que está Construido Esa esfinge Esa mujer Mirando al mar Semidesnuda O desnuda Porque Es una Escultura Hecha Con tipo Cemento Yo no sé El material Exacto Pero es como Si fuese Una escultura De yeso No digo yeso Pero a ver Cerámica No sé Es como una escultura Pero De piedra No creo Que es una No es una piedra Tallada Pero Aparenta Algo de eso Exacto Así que No sé Algunos Dicen Que Bueno Puede ser Una manifestación De un artista A favor De las mujeres Que pudo haber sido Una escultora Femenina Otros dicen Que puede ser Algo de A ver Que Una forma De Publicitarse Pero bueno Tampoco se sabe Es un estatus 50 centímetros De alto Claro O sea Sin entrar A discutir El por qué Ni En el sentido De La obra En sí Y a qué Apunta La obra En sí Yo sé Yo sé que Vos lo estás Viendo Investigando Mientras Estés allá En la ciudad Feliz El tema Es Lo raro Por lo menos Para mí Para los Video oyentes Para la gente Que Lo ha visto En otros medios Es que Aparezca Como se dice De la noche A la mañana Porque no es algo Digamos Que estaba Y la naturaleza Llevándose Por los aires Por los vientos Apareció Alguien la hizo Fue y la puso En una noche Indudablemente Exactamente Más allá Más allá Carlos Del material De la construcción Y del significado Que vos también Estás explicando Que todavía Es como que Ninguno le encontramos Más allá De decir Sí No está mal Qué bonita Pero Qué significado Tiene Porque entonces Entramos A A Especular Con un montón De teorías Con respecto A si es Como una vacuna O otra vacuna ¿Me explico? Lo que quiero decir A alguien la hizo Le gustó No sé Con quién fue No sé Lo que pesa Fue La llevó Y la puso ahí ¿Para qué? No sé Yo estuve hablando Yo estuve hablando Con un muchacho Claudio Marplatense Que Se enteró No lo había visto Pero se enteró Por los medios De esto Es un tipo Que está también Dedicado al arte Y bueno Dice El domingo Apenas paró De llover Dice Que se fue A ver Esta escultura Y dijo Y dijo Que No se sabe Qué significa Pero me decía Que quizá Está relacionada Con el tema De los derechos De la mujer O De pronto Puede ser Una estrategia Publicitaria Me decía él Bueno Estas son todas Como decís vos Pero no No se sabe Mucho Es algo Diríamos De piedra O arcilla O un material Bueno Por supuesto Que debe ser Fuerte Y potente Para exponerlo Así A la intemperie Porque Ahí Con las ales marinas Y con los vientos Bueno Tiene que ser De un material Yo no sé La calidad Del material Pero puede ser No, no Fundamentalmente De lo que esté hecho Justamente O tal vez Sea Aquí de la cuestión El significado Carlitos Que tenga ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no? No es cuestión Tampoco De nuestro programa Que sobrevuele Información A mí realmente Y que a ninguno De nosotros Decimos ¿Por qué la pusieron? Y decir Bueno Si la hicieron Es por algo De qué material Estar hecho Seguramente Seguirás averiguando En tu estadía En la feliz En Mar del Plata Si no ¿Qué tiempo va a durar? Porque por ahí Es como el castillo De arena Que han hecho Nuestros hijos Nuestros nietos En la playa Bien Vamos a hacer El primer corte Me pide el director Me está haciendo Señas 19.33 Ya no lo tenemos Al aire A nuestro querido Silvio Caracia Que tampoco sabemos Según vos Está por ahí Según yo No sé por dónde Pero Como la semana Que pasó Hablaba yo Por otros temas De este Tango Tan hermoso Tan querido Con música De Nadia Blasque Y del recordado Mario Laguindandi Me contamos Una historia Esta frase A la pausa Señor director Va dedicada Al señor Silvio Caracia Donde la letra Dice Contame una historia Carlos Mentine al oído La fábula Dulce De un mundo Querido Señor Y mejor Abrirme una puerta Por donde Se escape La fiebre Del alma Que huele A dolor Los farmacéuticos Son profesionales De la salud Especialistas En medicamentos Y productos médicos Para garantizar La eficacia De nuestra dispensa Contamos con El control De calidad De la universidad Y otras instituciones Sanitarias Siempre Hay un farmacéutico Cerca suyo Es un mensaje Del colegio De farmacéuticos De la provincia De Buenos Aires Hay farmacéuticos Cuidando de vos Siempre cerca tuyo Desde Florida Buenos Aires República Destroy B Ser Pas ouvir